Listo, mira como vas a pelar, si vas a pelar la cuchilla movible, ponlo sobre las verduras y pela de lisa, puede ser hacia afuera, puede ser hacia adentro o de ida y de vuelta cuando ya te acostumbraste, ya pelaste, ahora para sacar la rodaja ya no se utiliza cuchilla ondulada, cuchilla plana, para sacar rodaja de pepinillo, de zanahoria, estofado y guiso, una sola pasada, queremos rallar chifle, papa, plátano, camote de extremo a extremo, para sacar el chifle a freír, para la cebolla, no le arranque la colita y pasa para la cebolla, en ensalada, ceviche, salsa a la criolla, una sola pasada, no se mueve, se pasa directo, esto es fijo, voltea y al otro lado tenemos corte ondulado, la misma cebolla sin arrancar la colita, una sola pasada y acá tienes aderezo brunoise, puede ser parado, de costado, pero una sola pasada para el aderezo bien picado, para mi hoyuquito, el hoyuquito al vapor, el chupo de hoyuco, una sola pasada y mira como sale el hoyuquito directo a la olla, porque el hoyuquito ya picado no se lava ni se echa el agua, acá tenemos la ensalada mixta, zanahoria beterraga rabanito, ensalada fría, la misma cuchilla para los cortes en aderezo, yuquito o ensalada, volteas los agujeritos atrás, para que rayes la zanahoria para el tallarín, para que rayes el diente de ajo, para que rayes el coco y el queso, lo más finito, lo más chiquitito, tu zanahoria para los tallarines, para terminar, cuchilla ondulada decora, agarremos una pequeña cantidad de zapallo, lo haces en casa con papa, con zanahoria, con remolacha, junta las rodajas y acá envía los fideos a la sopa o los tornillitos de verdura, las papas fritas decoradas y onduladas bien presentadas, para terminar, repollo, cuchilla plana, pegadito a repollo y pasamos, acariciamos, frotamos, y acá tenemos ensalada con repollo saltado, pollada, parrillada, ensalada, volteas los dientecitos para la tortilla de repollo, la ensalada americana, la ensalada estilo Kentucky McDonald's o huevito y salagusto para la tortilla de repollo, todo trabaja directo, uno solito, no se cambia, no se desarma nada, llevas un rallador completo a la cocina.